Con el propósito de mejorar la atención a la ciudadanía y actores del sector, el Ministerio TIC cambió la forma de ingresar al Sistema de Gestión del Espectro, plataforma tecnológica conocida por sus siglas como SGE, mediante la cual la entidad atiende las solicitudes para la asignación de espectro radioeléctrico. Ahora, ¿cómo se accede al SGE? Debe seguir los siguientes pasos. Ingrese a www.mintic.gov.co, luego diríjase a la pestaña Atención y Servicio a la Ciudadanía. Allí haga clic en Oferta Institucional. Luego, en el campo Escoger Categoría, seleccione Espectro Radioeléctrico y dé clic en Buscar. Una vez esté en esta sección, seleccione el trámite correspondiente y dé clic en el ícono Ir a Sitio Web del SGE. ¿Cómo es el nuevo proceso? Una vez ingrese al sitio web del SGE, debe dar clic en Iniciar Sesión, seleccionar PRST y luego hacer clic en Ingresar. Allí, el sitio web le redirigirá a gof.co, donde deberá ingresar el usuario y contraseña creados previamente. Para el caso de persona natural, deberá escoger el tipo de acceso Cédula de Ciudadanía, digitar el número en el campo correspondiente y dar clic en Continuar. Luego, debe digitar su contraseña y dar clic en Iniciar Sesión. Para el caso de persona jurídica, deberá escoger el tipo de acceso Cédula de Ciudadanía y digitar el número en el campo correspondiente. En el campo Número de NIT, digite el NIT de la empresa más el dígito de verificación y dé clic en Continuar. Luego, digite su contraseña y dé clic en Iniciar Sesión. Una vez ingrese, podrá acceder a las herramientas que brinda el SGE, entre ellas, solicitudes, servicios satelitales, consultas, sistema integral de gestión de garantías, visor de espectro y test monitor planning. Recuerde, siempre que desee ingresar al SGE, será redireccionado al portal gof.co, para que desde allí ingrese con las credenciales creadas previamente. ¡Gracias!